Muy buenos días. En las últimas 12 horas se registraron numerosas lluvias en la región oriental del país relacionadas con el transporte de nublados bajos en el flujo del nordeste. La madera acumulada se registró en la estación meteorológica de Punta Lucrecia, en Olguín, con 43 milímetros. Para el día de hoy se mantendrán muy similares a estas condiciones del tiempo. En una imagen más amplia del satélite se observa cómo a esta hora predominan los nublados en la región oriental y poca nubosidad en el resto del archipiélago. Y en la tarde estará parcialmente nublado gran parte del territorio nacional nublándose en la región oriental con aisladas lluvias que serán escasas en el occidente y centro. En la noche se mantendrán los nublados parciales en zonas de la costa norte de la región oriental con aisladas lluvias y poca nubosidad en el resto del país. Las temperaturas en la tarde estarán entre los 28 y 31 grados celsius en occidente llegando hasta los 34 grados celsius en las provincias del sur oriental y en la noche alcanzarán valores entre los 22 y 25 grados celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora llegando hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Y en el mar tendremos oleaje en todo el litoral norte y poco oleaje en toda la costa sur. Resumen para hoy, aisladas lluvias principalmente en la región oriental del país. Hasta aquí la información meteorológica les deseo una excelente jornada y hasta un próximo encuentro.